¡Suscríbete al canal! Un beware que es el que se va a repartir Si veis que os pasan el beware que es de evento Y eso para que sepáis que es legal Y que al menos ha habido un evento para que estéis informados de ello Os puedo decir que el sitio oficial japonés de Pokémon Ha anunciado un evento especial para todos los jugadores de Pokémon Super Pokémon Luna Un evento de distribución de un beware especial Como parte de la campaña del Splaking Spring Festival Es decir, el festival de primavera brillante El evento inicia a partir del 15 de abril hasta el 27 de mayo del 2017 Por supuesto, todos los centros Pokémon y tiendas participantes de Japón Así que sois al Japón, pues aprovechar, ¿no? Os puedo decir que esta campaña no solo trae el evento consigo Sino que también hará combates amistosos en los centros Pokémon Y productos exclusivos también de beware Y la línea, una nueva línea también de Pikachu y Aster En el 2017 como estáis viendo Con llaveritos y estas cositas que son pues muy cookies, ¿no? Así decirlo Además de todas estas cosas del evento de distribución que nos dará un beware Aunque exactamente no se sabe ni qué ataques ni nada tiene el beware por ahora Porque claro, como hasta el 15 de abril y eso no se sabe Entonces tenemos que esperar un poquito, ¿no? Y bueno, pues estas cositas de Pikachu Pues también se nos ha desvelado Que además cada persona que visite los centros Pokémon o tiendas Pokémon Podrá recibir una tarjeta promocional De ser el juego de cartas coleccionable de Pokémon Technical Game De Beware Disponibles por supuesto hasta agotar las existencias Luego no te prendas ya más Además podremos obtener las compras realizadas en la tienda También podemos obtener, perdón, esta misma tarjetita En las compras que también realicemos en la tienda virtual, ¿vale? En la página web del centro de Pokémon Pues también obtendremos esta carta especial Eso sí, a lo mejor, claro, si lo pedimos todo a Japón En el centro de Pokémon, pues nos la darán en japonés Pero bueno, es una carta especial de promoción Que si no, no vamos a poder conseguir de otra forma Así que bueno, tampoco está nada mal, ¿no? Así que era eso, os quería traer otra pequeña curiosidad Sobre el mundo de Pokémon Y era eso, un evento de distribución Por si recibís un beware Que luego me diréis Hay que errar este beware, ¿no? Es un poco de evento, no sé qué Entonces os comento que va a haber un evento de distribución De esto de beware De los centros Pokémon solo de Japón por ahora Cuando se sepa algo más en el resto Pues ya sabéis que os traigo todos los eventos Todo para que estéis enterados De todos los Pokémon que van saliendo Los eventos nuevos Vamos, os comento un poquito de todo, ¿no? Así que no os voy a comentar nada más Solo era eso, esta pequeña curiosidad Este evento de beware Y bueno, pues por supuesto La lona, la nueva línea de Pikachu Y por supuesto esta carta también especial De un juego de cartas De coleccionable De Pokémon Teningar Game Como todos conocéis Así que no me entretengo nada más Solo era una pequeña curiosidad Como siempre Espero que os haya gustado Ya sabéis lo que tenéis que hacer Y espero que sigáis disfrutando De esta pedazo de saga Y nada más Gracias a todos por el vídeo Nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!